Acariciame el sueño, el suave orgullo de tu suspirar. Como ríe la vieja, si tus ojos negros me quieren ganar. Y si es mío la voz de tu risa leve, es como un cantar. Esa que también hija, como todo se olvida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamientos. El perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Como solo tenía una reja, pintada con quejas y cantos de amor. La noche llena abrió negras, la rica la hiela y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías cuando te leía mi verso mejor. Y ahora, a brillo del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dobles. Y ahora, a brillo del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dobles. Y ahora, a brillo del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dobles. Y ahora, a brillo del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dobles. Y ahora, a brillo del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dobles. Y ahora, a brillo del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dobles. Que no está tan ciego en su pecado Era un frío gloria que escribe el odio Punto muerto de las almas, tu morreda de mi amor Maldito para siempre y me robó Toma el océano Si yo tuviera el corazón El mismo fe que me dijeron Se me olvidará el de ayer Lo destrozó y pudiera amar Me abrazaría de los ojos Abrirte los sabores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení con la, vení La, 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 la Locos, todos, la, la, la ¿Locos, todos, locos? ¿Locos, todos, locos? ¡Locos, todos, locos! ¡Locos, todos, locos! Era más fresca el río Naranjo el flor Y en esa calle vestido